Vale, vamos a corregir el problema típico, uno de los problemas típicos de dinámica de segundo de bachillerato, que es el péndulo cónico, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es apuntar los datos, ¿de acuerdo? Entonces, leemos una piedra de masa de 225 gramos, pues tenemos que la masa de la piedra serían 0.225 kilogramos, ¿vale? Gira dada una cuerda en un círculo horizontal de radio 0.5 metros, es decir, tendríamos que la piedra está girando de esta manera, ¿vale? Y el radio sería justamente eso, eso es R, ¿vale? 0.5 metros. Luego, aparte, tenemos que tener en cuenta ese ángulo de ahí, que será 30 grados, y ya está, ¿vale? Estos serían los datos. Y bueno, importante que, aunque no me lo digan, yo siempre voy a considerar que conozco el valor de la aceleración de la gravedad en la Tierra, ¿vale? En la superficie terrestre. 9.81 metros por segundo al cuadrado. Bien. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es dibujar las fuerzas implicadas, ¿vale? Nosotros tenemos una masa, que es la piedra. Pues como siempre, yo establezco mi eje de coordenadas tomando como punto 0.0 el centro de la piedra, ¿vale? De la masa con la que esté trabajando. Ese sería el eje Y y este sería el eje X. Vamos a hacerlo un poco más largo, ¿vale? ¿Qué fuerzas tengo? Voy a tener por aquí el peso, ¿vale? Que como está en el eje Y, pues no hace falta obtener ninguna componente, ¿vale? Y luego, como tenemos una cuerda implicada, siempre que hay una cuerda, vamos a tener una tensión. Daros cuenta que esta tensión no está en ninguno de los ejes. Por lo tanto, tenemos que obtener sus componentes. Su componente en el eje X, que la va a llamar T sub X. Su componente en el eje Y, que la va a llamar T sub Y. ¿Vale? Y muy importante ahora entrar en juego el ángulo que me da el problema. Fijaros que este ángulo y este ángulo son iguales, ¿de acuerdo? Si yo dibujo un triángulo rectángulo aquí, podéis observar fácilmente que tenemos este ángulo de aquí, que es igual que este de aquí. ¿Vale? Muy bien. Ya tengo mis fuerzas, pues tendré que aplicar la segunda ley de Newton en cada uno de los ejes, ¿vale? Entonces tendremos, por un lado, en el eje X, ¿qué tenemos? En el eje X tenemos que la única fuerza que está actuando es T sub X, ¿vale? Como la piedra está girando, esa fuerza se está comportando como una fuerza centrípeta. Por lo tanto, será igual a una masa que es la de la piedra por la aceleración centrípeta, ¿vale? Por trigonometría sabemos que T sub X es lo mismo que T por el seno de 30, ¿de acuerdo? Que será igual a la masa por la aceleración centrípeta, que os recuerdo que es la velocidad al cuadrado partido por el radio. Esta velocidad es la velocidad con la que gira, ¿vale? Y el radio es el radio de la trayectoria circular que describe la piedra. ¿Qué voy a tener en mi eje Y? En mi eje Y tenemos que no hay movimiento. Por lo tanto, T sub Y, la componente vertical de la tensión, que apunta hacia arriba, por eso es positiva, menos el peso, que apunta hacia abajo, por eso es negativo, es igual a cero. ¿Por qué? Porque la piedra no se mueve en la vertical, solo se mueve en la horizontal. ¿Vale? Entonces, ¿de aquí qué sacamos? Sacamos que T sub Y es igual al peso y recordamos que por trigonometría T sub Y es la tensión por el coseno de 30 y el peso es masa por la aceleración de la gravedad, ¿vale? Entonces, fijaros que voy a tener estas dos ecuaciones. Tenemos por aquí esta ecuación, que os la marco en verde, ¿vale? Y la llamo ecuación 1. Y luego tenemos esta otra ecuación, que os la voy a marcar en rosa, que la llamo ecuación 2. ¿Vale? Fijaros que si yo cojo y divido la ecuación 1 entre la ecuación 2, que es lo que voy a hacer aquí abajo, es lo que voy a poner aquí, daros cuenta que tensión con tensión se cancelan el seno de 30 entre coseno de 30 va a ser justamente la tangente de 30, ¿vale? Igual, masa con masa se van y velocidad al cuadrado partido de radio entre gravedad me va a dar esto, velocidad al cuadrado partido de r por la aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? De aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar la velocidad, ¿vale? Entonces voy a borrar esto de aquí para poner lo que sale cuando despejo la velocidad. ¿Vale? Despejar la velocidad de esta ecuación, fijaros que me quedaría que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de el radio por la aceleración de la gravedad por la tangente de 30. Que esto, si lo sustituyo en mi calculadora, me da una velocidad de 1.7 aproximadamente metros por segundo. ¿Vale? Una vez que tengo la velocidad, obtener la tensión es muy fácil, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues me voy a cualquiera de las dos ecuaciones, tanto la ecuación 1 como la ecuación 2, despejo la tensión y ya está. Si sois un poco avispados, os habréis dado cuenta de que puedo obtener el valor de la tensión directamente de la ecuación 2. ¿Por qué? Porque tensión es igual a la masa por la gravedad, todo ello partido por el coseno de 30. ¿Vale? Yo esto lo meto en mi calculadora y tenemos 0.225 por 9,81 dividido entre el coseno de 30 me da 2.6 newtons, que sería el valor de la tensión, ¿de acuerdo?